Mientras se derrumbaba en el piso del calabozo, en su cabeza circuló un pensamiento trivial. ¿Cómo puede pasar esto en un mundo virtual? La pérdida de la conciencia es la interrupción momentánea del suministro normal de sangre al cerebro. La razón puede ser un problema de corazón o de los vasos sanguíneos, anemia, presión arterial baja, hipertensión y muchas otras razones. Pero las personas que están en inmersión total en este mundo virtual, su verdadero cuerpo debe estar en reposo en una cama o en una silla con respaldo reclinable. El cuerpo de los jugadores encarcelados en este mundo mortal llamado Sao debieron ser transportados a un hospital, donde su salud, sin duda, estaría siendo monitoreada constantemente. Si es necesario, les darán el medicamento apropiado. Es difícil de creer que la pérdida de la conciencia puede ocurrir debido a la falta del cuerpo real. Esto era lo que ella pensaba hasta que su conciencia se oscureció totalmente. Su último pensamiento fue, esto no es importante. Sí, no es nada importante, porque va a morir aquí. Estando inconsciente en un laberinto lleno de monstruos despiadados, simplemente no podrá permanecer ilesa. Cerca de allí había otro jugador, pero es poco probable que arriesgara su propia vida para ayudar a alguien que había cometido un error. Y, en cualquier caso, ¿en qué puede ayudar? En este mundo, el peso máximo que puede transportar un jugador es codificado por el sistema. En las profundidades de los calabozos, cada jugador carga binoculares, pociones curativas y equipamiento de emergencia, dejando espacios solo para los trofeos y el oro. Con esto en mente, cargar a otra persona es absolutamente imposible. Pero de repente se dio cuenta de algo. Ella fue apoderada por un mareo intenso. Mientras se derrumbaba, pensó, por fin puedo descansar. Debajo de ella estaba el duro suelo de piedra del calabozo, pero de alguna manera sintió algo suave y esponjoso. Una cálida y suave brisa acaricia su mejilla. Abrió sus ojos tan rápido que el universo casi se estremeció. Ella no estaba en el laberinto de paredes gruesas. Alrededor de ella, unos viejos árboles estaban cubiertos de musgo dorado, arbustos y pequeñas flores. Un claro en el bosque. En el centro del espacio redondo de unos siete u ocho metros de circunferencia, ella había estado inconsciente. No, en realidad sí había quedado dormida. Pero, ¿por qué? Ella se había derrumbado en las profundidades del calabozo. ¿Cómo fue trasladada a un prado lejano? La respuesta a esta pregunta se presentó cuando ella volteó su cabeza a 90 grados a la derecha. En el bosque del claro, en las raíces de un árbol enorme, alguien estaba escondido en su sombra gris. Sus manos sostenían una espada de una mano bastante grande y su funda se encontraba detrás de su cabeza. Cabello negro largo cubría su rostro, por lo que no podía ser visto. Pero a juzgar por el atuendo y estatura, él sin dudas es el mismo que había hablado con ella antes de que perdiera el conocimiento en el calabozo. Tal vez de alguna manera la sacó del laberinto y la trajo aquí, en el bosque, después de que ella se desmayara. Miró a un lado. A su izquierda, un centenar de metros delante, se podía ver el cielo amenazado por una enorme torre, el primer nivel del castillo flotante, Aincrad. Ella movió su cabeza hacia la derecha. El tipo con una capa de cuero de color gris oscuro, al parecer, sintió su movimiento. Bajó sus hombros y levantó la cabeza. Incluso bajo la luz del mediodía, sus ojos eran negros como la noche sin estrellas. Apenas sus ojos se encontraron, ella sintió como un pequeño petardo explotó en su cabeza. Apretando sus dientes, Asuna, Yuki Asuna, forzó una voz baja y ronca. Inútil. Otro esfuerzo arruinado. Desde que quedó apresada en este mundo cientos de miles de veces, Asuna se preguntó a sí misma. En ese momento, ¿por qué tomó esa máquina de juegos que a ella ni siquiera le pertenecía? ¿Por qué se puso ese dispositivo en su cabeza? Se acostó en una silla muy cómoda y dijo el comando de inicio. La interfaz de realidad virtual NerveGear y la prisión de su alma, el juego conocido como Sword Art Online, no fueron adquiridos por Asuna. Su hermano mayor, Koichiro, los compró. Sin embargo, para su hermano, los juegos MMORPG no era algo que le llamaran la atención. Su vida estaba completamente enfocada en otras cosas más importantes y los últimos juegos que había jugado habían sido en su infancia. Siendo el hijo mayor del presidente del gigante fabricante de electrónica, la empresa Recto fue declarado heredero de la compañía de su padre y además al crecer, recibió una extensa educación en los campos requeridos y cortó todo lo que tuviera fuera de esas áreas. ¿Por qué su hermano se interesó en el NerveGear? No, él estaba interesado en Sao, incluso ahora ella no podía entenderlo. Sin embargo, irónicamente, Koichiro no estaba destinado a jugar el primer juego que compró en su vida. En el primer día del lanzamiento oficial del juego, tuvo que ir a un viaje de negocios en el extranjero. En la víspera de su salida, cuando se sentaron juntos en la mesa para cenar, en tono bromista se quejó de esto, pero Asuna sintió realmente que le dolió. Asuna no fue criada con la misma gravedad que Koichiro, pero estando en su tercer año de la escuela media, los únicos juegos que tuvo fueron los que ella podía descargar gratis en su teléfono móvil y que de vez en cuando los usaba para matar el tiempo. Ella sabía de la existencia de los juegos en línea, pero los exámenes de ingreso en la escuela secundaria estaban cerca y no tenían ningún interés ni motivación para jugar esos juegos, aparentemente. Así que, ¿por qué hace un mes, el 6 de noviembre de 2022, entró al cuarto vacío de su hermano, tomó el Nerve Year, se lo puso en la cabeza y dio la orden de Link Start? No, ella no entendía por qué lo había hecho. No se dio cuenta hasta ahora. Uno puede decir con certeza que ese día todo cambió. No, tal vez sería mejor decir que todo había terminado. Asuna se encerró en una habitación de una posada en la ciudad del inicio y esperó hasta que todos los demás hicieran algo. Pero pasaron dos semanas y no hubo noticia del mundo real. No era posible ser rescatado desde el exterior. Un millar de personas habían muerto. Y cuando ella se enteró de que el primer laberinto aún no había sido pasado, se dio cuenta de que esperar a que el juego sea rescatado era algo inútil. Solo había una opción, buscar una forma de morir. Solo quedarse sentada en la única ciudad segura por meses. No, años. También, por supuesto, es una salida. Sin embargo, nadie puede estar seguro de que la regla de los monstruos no pueden entrar en la ciudad permanecerá para siempre. Sentarse acurrucada en una pequeña habitación oscura y temblar de miedo al pensar en el futuro no era una opción. Usar todas sus habilidades para aprender a entrenar y luchar. Si al final se quedaba sin energías y moría, por lo menos no va a llorar por su pasado ni lamentar su futuro perdido. Correr, correr hacia adelante y desaparecer, como un asteroide ardiendo al entrar en la atmósfera. Aferrándose a ese único pensamiento, Asuna dejó la posada y se adentró en el vasto territorio de este mundo virtual, en el que ella no conocía nada. Ella eligió su espada y, confiando solo en una habilidad, entró en las profundidades del laberinto donde nadie había estado nunca. Y ahora, hoy, viernes 2 de diciembre, a las 4 pm, al parecer el agotamiento acumulado durante muchas batallas se desbordó y perdió el conocimiento. Su vida debió terminar. Su nombre, Asuna, debió haber sido grabado de forma horizontal en la pared izquierda del Monumento de la Vida, que estaba en el centro del Palacio de Hierro, y todo habría terminado. Eso debería haber ocurrido, pero inútil, susurró de nuevo Asuna. Sentado a 4 metros de ella, el espadachín de pelo negro se quedó mirándola con sus ojos oscuros. En apariencia era un poco mayor que ella, pero este movimiento inocente la hizo que frunciera el ceño. Sin embargo, unos segundos después, su boca se torció con una sonrisa cínica que le hizo cambiar inmediatamente de su expresión anterior. No te salvé. Su voz era tranquila, al igual que el dueño, al parecer es un joven, pero algo en su voz escondía su edad. Entonces, ¿por qué no me dejaste ahí? Salvé el mapa que tienes. Si pasaste cuatro días en la vanguardia, entonces tú mapeaste una gran parte del territorio inexplorado de ese calabozo. Es demasiado importante como para permitir que se vaya al abismo junto contigo. Bajo la presión de la lógica de sus palabras, ella suspiró. Hasta ahora, cuando la gente de la ciudad se le acercaba sonriendo y le decían que todos deben unirse y trabajar juntos, simplemente se alejó de ellos. Por supuesto, alguna vez pensó que lo podía hacer, pero nunca lo hizo. Entonces, tómalo. Susurró estas palabras y abrió la ventana de su menú. Una vez que navegó por las pestañas, lo encontró y luego copió los datos en un pedazo de pergamino. Este se materializó como un rollo y lo arrojó a los pies del tipo. Ahora has logrado conseguir tu objetivo, ¿no? Entonces, me voy. Empujó su mano en la hierba y se levantó, pero luego vaciló. Al ver la hora de su campo de visión, ella parece haber dormido durante siete horas después de su desmayo. Sin embargo, su fatiga aún no ha desaparecido. Además, todavía tenía otros tres estoques preparados. Ella había decidido por sí misma que no va a salir del laberinto hasta que sus espadas perdieran la mitad de su fuerza. Tenía muchas preguntas sin respuesta. Este espadachín de capa gris, ¿cómo se las arregló para tirar de ella desde las profundidades del laberinto hasta un claro en el bosque? Incluso si de alguna manera la pudo llevar, ¿por qué no lo hizo hasta una zona segura dentro del laberinto? ¿Por qué se tomó la molestia de traerla hasta aquí? Sin embargo, no cree que sea necesario estar interesada en eso. Ella dio un paso a la izquierda, a la selva, que se levantaba hacia el oscuro laberinto. Pero de repente… —¡Espera, esgrimista San! Haciendo caso omiso de lo que acaba de escuchar, Asuna dio unos pasos más, pero sus siguientes palabras le hicieron detenerse involuntariamente. —Tú también estás tratando de ganar el juego, ¿no? Y no solo morir en un laberinto. Entonces, ¿no sería mejor que fueras a la junta? ¿Una junta? Ella preguntó de nuevo, todavía de pie, de espaldas al espadachín. La brisa trajo consigo la respuesta del chico pronunciada con un tono de voz desigual. —Hoy, por la tarde en la ciudad de Tolvana, la más cercana al laberinto, será la primera junta de estrategias contra el jefe del primer nivel.